bienvenidos bienvenidas una semana más aquí a informe 420 soy benito díaz periodista del nuevo cannabis que os traigo el informativo más fresco aquí en marihuana televisión gracias a los compañeros por hospedarnos esta semana tenemos la más rabiosa actualidad en este programa que pasamos al sumario esta semana pues tenemos para empezar el tema de alemania que continúa su periplo por regular el cannabis de esta forma vamos a contactar con ana afuera representante de confac que nos explicará los pormenores y los secretos de este proceso histórico a continuación hablaremos de la sentencia del tribunal supremo que afirma que no es necesario que haya una cantidad de thc determinada en una planta para llevar a cabo una sentencia lo cual deja bastante mal a las personas que simplemente pues tienen plantas de cbd o que pues tienen una planta de lúpulo en su jardín y como se asemeja a la marihuana pues realmente te pueden empapelar por ella porque sí para para terminar vamos a hablar con el doctor en farmacología jose carlos bouso que asistió este verano a una serie de conferencias en eeuu al respecto de la aplicación de los psicodélicos en el tema de la salud mental así que esperemos esperamos que os interese en todos estos temas y vamos a comenzar el programa cabecera compañeros a continuación vamos a hablar con en afuera el representante de la confac con la que vamos a analizar el progreso de la legislación que está teniendo lugar en alemania al respecto del cannabis como ya sabréis en alemania están dándose prisa por completar una legislación que avale tanto el autocultivo como los centros sociales de cannabis como otros otros muchos aspectos como son el consumo en la calle y de todos estos temas nos va a hablar anafuera pues ya estamos con anna afuera en representación de confac con el que vamos a hablar con ella al respecto de alemania y de otros temas candentes buenas tardes sana hola qué tal me podrías para el público nos podrías decir tu nombre y tu puesto en la organización si soy ana afuera soy politóloga y coordinó la incidencia política en confac a consideración de federaciones de asociaciones cannábicas nos gustaría saber empezar hablando al respecto de esta conexión que existe con alemania para que para que os contactaron bueno pues la verdad que ya teníamos relación con los activistas alemanes a través de enco la coalición europea por unas políticas de drogas justas y eficaces de las que somos miembros desde hace más de 10 años y nada pues nos contactaron para conseguir información sobre cómo gestionar los clubes sociales de cannabis y bueno al final son los activistas tradicionales los que gestionan la hanf parade y el hanf museum pues los que están llevando adelante el proyecto de la federación y querían más información porque allí sí que existían clubes sociales de cannabis pero apenas cultivaban entonces claro pues la gestión se reduce a una asociación normal y corriente entonces pues contactaron con nosotros a través de enco y a través de las redes oficiales de compact y gracias a eso pues hemos conseguido hacer un vínculo para para crear redes de comunicación no más allá de enco y que hay que fluya la información que tenemos en españa que es mucha a alemania a alemania entonces en el marco del proceso regulatorio hemos colaborado con los activistas y con algunas instituciones y bueno ahí lo dejo supongo que me preguntarás algo más sí que sobre todo qué piensas al respecto de la regulación que se ha llevado en alemania en torno al cannabis bueno el proceso ha sido bastante largo llevan desde que se constituyó gobierno a finales de 2021 que en los acuerdos de gobierno aparecía el compromiso de legalizar el cannabis luego hubieron conversaciones con la unión europea lo que al final esa legalización se convirtió en una en una regulación más a la española por decirlo de alguna manera o sea auto cultivo posesión acopio y los clubes sociales de cannabis también esa misma ley o esa misma propuesta de ley que al final sacó el gabinete del gobierno incluye en regulaciones del cannabis medicinal del cáñamo industrial el y todo lo que he dicho antes el auto cultivo y el club social de cannabis o sea todo el ámbito recreativo va mucho más allá que una simple regulación del uso recreativo ya te digo que incluye o sea quieren fomentar también el uso industrial de cara a la sostenibilidad a la construcción de edificios y la obtención de materiales con menos con menos huella menos impacto ecológico no y bueno estamos muy contentos que se hayan fijado en el modelo del club social de cannabis no y que además en los parámetros más o menos coincidan con lo que nosotros pedimos aquí en españa porque al final esa regulación será muy influyente en el resto de países de la unión europea ya sabemos que alemania siempre siempre va a la cabeza sí que vemos que hay algunas cosas algunas cuestiones que deberían matizarse como por ejemplo el consumo en los clubes sociales de cannabis ya que consideramos que es un ámbito privado y que es donde mejor se puede acceder a la población diana para hacer reducción de riesgos pero bueno esos son debates que como todavía no se ha aprobado la ley se darán en la comisión de sanidad que es donde se encuentra ahora en la comisión de sanidad del bundestad vale tienen un sistema parlamentario similar al nuestro tiene una cámara territorial con muchos menos diputados de los que tenemos nosotros aquí en el senado y bueno el sistema de elección es un poco diferente y luego tienen el bundestad que sería sería el congreso y entonces éste está esta propuesta de ley proyecto de ley porque fue hecho por el gobierno entró primero en bundesrat y luego con unas apreciaciones del bundesrat porque sí que es verdad que hay muchas fuerzas contrarias dentro de la cámara territorial porque saben que ellos van a tener que cargar con gran parte de los costes de la regulación y entonces pasó este trámite y ahora está en el bundestad se hizo la primera lectura el 20 de octubre de octubre y ahora tocaría la comisión no es donde realmente se abrirán todos esos debates que nos inquietan pues el consumo dentro de los clubes el THC el límite de THC para personas entre 18 y 21 las prohibiciones de consumo en vía pública porque hay que recordar que allí no está sancionado el consumo en vía pública de hecho no la posesión sí que acarrea o multa o pena de prisión pero la lo que es el consumo en sí no porque fue derogado por una por una sentencia del tribunal constitucional y claro sería retroactivo de derechos o sea sería un retroceso en derechos porque allí se puede consumir en cualquier lugar y ahora de golpe pues a 200 a 200 metros de una escuela pero cómo lo van a medir cómo lo van a implementar si estás a 199 metros se van a multar como que hay muchos matices que se hacen muy difícil el implementar una sanción de ese tipo y luego también en el tema del acopio si también se ven muchos muchos muchas transgresiones de derechos sobre todo en la inviolabilidad del domicilio y la privacidad porque si tienes 50 gramos de acopio qué policía va a entrar en tu casa no y para comprobar que tienes 25 tienes 50 gramos no hay un tráfico de drogas si no hay un comercio detrás no debería haber un límite o eso es lo que algunos partidos defienden claro que te quería preguntar también al respecto de que esto que has mencionado de que se hacen ciertas cosas a la española quería preguntarte si existe la posibilidad de que la confac y por tanto el tejido activista español tenga algún tipo de voz o de influencia en esa legislación que está poniéndose a la cabeza de europa bueno nosotros tenemos la tenemos contacto con la sociedad civil por un lado entonces de la sociedad y la estamos asesorando para que hagan esa interacción con los con los políticos luego tenemos a través de encod un representante austriaco porque claro la barrera idiomática es importante pero con el que nos reunimos periódicamente y que está involucrado en las negociaciones de primer nivel y luego como confac a la confac nos han contactado desde algunos partidos políticos especialmente los de izquierdas para pedirnos asesoramiento en diversas materias sobre todo en salud y en y en cultivos y bueno la verdad es que estamos haciendo una gran labor pero tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos incidir de manera directa porque no es no no somos soberanos no para poder no es nuestro país no podemos incidir de forma directa pero sí que estamos haciendo todo lo posible para que esa ley que posiblemente aquí sea un copia pega porque aquí en este país muchas veces copiamos las leyes de alemán y las adaptamos a nuestro sistema jurídico y poco más no pues sí que estamos intentando que sea lo más parecido a lo que nosotros pedimos pero que ya va muy en la línea que todo hay que decirlo o sea esta ley ya pues incluye todas esas en todo ese control del cultivo que pedimos desde hace tiempo el no ánimo de lucro el sistema de acceso restringido nos a los parámetros coinciden con lo que pedimos pero sí que desde los movimientos sociales ahí están pidiendo menos burocratización así que sí que es cierto pues que sí que tenemos mucha burocracia en los clubs ya lo mejor pues alguna cosa se podría se podría quitar creo que también hay que coger hay que sacar lecciones desde este proceso no sólo ir allí a explicar lo nuestro sino también sacar lecciones como por ejemplo el proceso participativo que han hecho con la sociedad civil antes de cada trámite parlamentario antes de presentar la ley esos borradores habían pasado por las manos de la sociedad civil incluso por las nuestras ya habían tenido opciones de participar porque hacen unos hearings que se llaman que son unos procesos de escucha y entonces estos procesos de escucha incluyen a todos los activistas por igual y están tasados previamente para que no haya ninguna discriminación y creo que de esto sí que tendríamos que sacar una elección como españoles para que la próxima vez que se genera un proyecto de ley aquí en españa pues se haga de forma transparente y en la que puedan participar los actores de la sociedad civil que exótico suena cuando algo es democrático de verdad y hablando de democracia volvemos a si quieres podemos volver a españa volvemos a nuestro país porque supongo que estás al corriente de este pacto que hay entre las fuerzas las fuerzas progresistas de peso y sumar respecto de la ley mordaza que ya se ha incluido como parte integrante de ese acuerdo su derogación quería saber si tienes alguna opinión al respecto de esa situación bueno creo que nuestros políticos están obligados a superar los debates que truncaron el camino de la reforma de la ley mordaza la última legislatura entonces abrir ese proceso sin haber aclarado los debates previamente no creo que tenga mucho sentido para nosotros las reformas que ya están encima de la mesa porque esas reformas no se va a volver a trabajar más allá de esos tres puntos de conflicto que eran las devoluciones en caliente las pelotas de goma y la definición de seguridad no de bueno una definición de agresión como la policía de agresión de sacato a la autoridad exacto pero y entonces estas tres cuestiones eran las que estaban parando la ley pero parece que no ha habido una no ha habido un debate sobre esas cuestiones entre sociedad civil y partidos políticos lo suficientemente amplio como para que se puedan superar porque claro es que raibildu no es que bloquearan la ley la ley mordaza sino que estaban pidiendo cosas super lógicas que infringían los derechos humanos que parecían insuficientes claro que son las pelotas de goma la prohibición expresa de las pelotas de goma porque han fallecido muchas personas y no solo fallecido sino que pierden ojos sufren de diferentes lesiones que son de por vida y luego las devoluciones en caliente eso bueno eso roja lo criminal claro claro no es al final estamos jugando con con vidas de personas no entonces entonces por muchos avances que se habían alcanzado en diversas materias no quisieron pasar por alto no a los más vulnerables no que son los inmigrantes personas que vienen aquí sin nada y bueno y los manifestantes no y el poder manifestarte y poder expresarte no al final son derechos tan básicos que no podían no se podía tolerar que esa ley que esa ley saliera recordamos que la ley mordaza precisamente afecta a las personas consumidoras de sustancias tanto en cuanto la reincidencia y las multas esto es si está dentro del del pack de la ley mordaza no sí y bueno en la pasada legislatura lo que conseguimos negociando fue que redujeran todas las sanciones relacionadas con drogas a sanciones leves por lo tanto se reduciría considerablemente la cuantía tanto que también modificaron las cuantías y al final se quedaba en 100 euros pronto pago 50 vale no las pudimos eliminar porque al estar prohibido en realidad no es legal pues entonces el PSOE puso la excusa de que no tiene concordancia jurídica o sea que no tiene que no encaja en la legislación no tiene lógica que todos estos temas se revisarán ahora imagino que sí y luego también a última hora metieron una enmienda que la metieron desde el partido popular y era la de sumisión química entonces metían en la tenencia de sustancias que podían utilizar utilizarse para la sumisión química como infracción grave por lo tanto sí o sea ahí hay como un ya no tanto para el cannabis pero sí para otras sustancias como puede ser la ketamina que se podría utilizar para para sumisión química pero que se utiliza en el ámbito recreativo o el ghb o otras sustancias que se que se utilizan para para ambas cosas y luego que al final la principal sustancia se utiliza para sumisión química es el alcohol que es legal y por eso tampoco tiene mucho sentido pero bueno la metieron así a última hora los del PP y creemos que la volverán a meter y creemos más o menos que todo esto saldrá igual ya son acuerdos alcanzados entre todas las fuerzas de parte que apoyan al gobierno de coalición progresista por lo tanto no no eso no va a sufrir cambios más allá de cosas que podamos pedir y que nos las afecte tengo una última pregunta al respecto de vuestra próxima acción que es inminente a ver si nos pudieras aproximar algo hacer alguna alguna pequeña descripción o una exclusiva lo que tú quieras bueno la semana que viene aprovechando la coyuntura de la formación de gobierno del debate de investidura pues vamos a sacar una campaña con la primera lectura de la ley alemana para que nuestros políticos vean que no es tan difícil regular el cannabis y bueno ya ya la veréis tampoco quiero avanzar demasiado pero si exhorta al partido socialista especialmente a plantearse la cuestión del cannabis y a mirar a sus vecinos alemanes que ha sido el partido socialista el impulsor de la regulación y por eso está también parida pues animamos a todo el mundo a participar en esta acción que seguramente se pueda seguir a través de redes sociales a seguir el perfil de confac el perfil de aisers y darte las gracias anna por brindarnos estos minutos que nos han aclarado muchas cuestiones y nos han puesto sobre la buena pista de la regulación en alemania vale gracias a vosotros un saludo y volvemos a españa volvemos a nuestro país gracias anna gracias a la confac por atendernos volvemos a nuestro país para hablar de la polémica sentencia del tribunal supremo que afirma que no es necesario que haya un contenido de thc determinado en las plantas de cannabis para poder llevar a cabo una sentencia ráfaga compañeros y volvemos a nuestro país para hablar de esta polémica sentencia del tribunal supremo que asegura que el cannabis es considerado como estupefaciente independientemente de la concentración de thc que contenga según las informaciones que podemos encontrar en el diario constitucional de chile y en la revista cáñamo el tribunal supremo de españa ha desestimado el recurso de casación interpuesto en contra de una sentencia dictada por este tribunal por el tribunal superior de justicia de aragón perdón que confirmó la pena de cuatro años de prisión y una multa de 500 mil euros a dos imputados por el delito por delito contra la salud pública y a la pena de un millón de euros a una sociedad mercantil por el mismo delito el caso es que esta sentencia establece que no importa si las plantas tienen si las plantas si las plantas tienen un 0,1 por ciento de thc o un 15 por ciento sólo importa el peso de las plantas según asegura esta sentencia la sala segunda del tribunal supremo también asegura que carece de relevancia el porcentaje de teta hidro canabinol de la droga intervenida en orden a la determinación de la cantidad de notorio importancia en este caso lo que está diciendo aquí este tribunal es que prima el volumen de la cantidad de hierba que se haya incautado en contra de si esa hierba con tenía un 0,1 por ciento de thc o un 10 por ciento de thc eso no importa según el argumento del tribunal es que los derivados del cannabis son productos vegetales que se obtienen de la misma planta sin necesidad de proceso químico y que estos ya están prohibidos de por sí asegura el tribunal la sustancia activa el thc nunca se presenta en estado puro siendo por ello indiferente su grado de concentración una vez una vez constatada su toxicidad el este esta intervención de la policía que detuvo a dos personas que tenían en su domicilio 500 plantas de marihuana en proceso de secado parece sentar precedente al respecto de más persecución y más presión para las personas que que autocultivan o que tienen un cultivo para para ellas para ellas mismas sienta un peligroso precedente tanto en cuanto pues queda un poco al albur de el agente de policía de turno si se si esas plantas que hay ahí incluso son marihuana o no porque realmente si yo tengo una planta de lúpulo en mi jardín y policía decide que esa planta huele a marihuana realmente me podrían me podrían penar si hubiera mucha cantidad de lúpulo porque en ese caso si es marihuana no importa que no tenga thc es un es un tema bastante controvertido en el que estamos esperando ver nuevas resoluciones y nuevos matices quizás a esta a esta sentencia porque no parece contener una lógica coherente vamos a continuar con un con la entrevista que habíamos anunciado en el sumario con el doctor en farmacología jose carlos bouso que nos va a hablar al respecto de la aplicación de psicodélicos en la salud mental y de sus experiencias vividas en la en las conferencias dadas por la organización maps en denver durante el verano ráfaga compañeros bueno pues ya tenemos por aquí a josé carlos bouso que ha venido a hablarnos de sus últimas experiencias al otro lado del charco buenas tardes josé carlos buenas tardes qué tal cómo estás josé carlos es experto farmacólogo creo que seguramente me dejo alguna cosa por el medio porque es bastante conocedor y un científico muy conocido en el ámbito por favor josé carlos y si me dices más acertadamente tu profesión y tu puesto bueno soy psicólogo y doctor en farmacología y el director científico de la fundación director científico de icers de esta de esta organización sin ánimo de lucro que se encarga de revisar todas esas posibilidades de las de las plantas primigenias si no me si no me preguntarte al respecto de maps y de esta organización sin ánimo de lucro del estadounidense que a ver si nos podrías aproximar un poquito qué es qué es esta organización bueno maps es el acrónimo de multidisciplinaria association for psychedelic studies que sería la asociación multidisciplinar para el estudio de los psiquedélicos maps se fundó la fundó rick doblin rick doblin es un persona un personaje bueno muy conocido carismático y entrañable en la comunidad psiquedélica y la persona que va a instalar un psiquedélico por primera vez en el mundo con fines médicos no es del todo correcto esto porque ya hay uno que es la que tamina pero bueno así que es lo que hablamos de esto entonces rick doblin cuando prohibieron cuando hubo un intento de prohibir la mdma en 1985 organizó creo maps lo creo con una persona que estaba que tenía una enfermedad terminal y con mdma con éxtasis había ayudado a enfrentarse a su tramo final de su vida entonces le dejó en herencia creo que esta es la historia un millón de dólares para que luchara para que la mdma fuera un día un fármaco de prescripción médica bueno esto fue en el 81 estamos en 2023 en 2024 se ha anunciado que la mdma ya por fin estará disponible en eeuu no es que te vayas a ir a las farmacias y poder comprarla sino que estará disponible para que los psiquiatras que quieran utilizarlo en sus tratamientos psiquiátricos puedan utilizar en la historia de maps pues esto desde el 85 hasta ahora pues ha pasado por muchas por muchas fases yo de hecho mi primer trabajo así formal precisamente para maps con un estudio precisamente con el mdma para estrés postraumático y bueno más ha organizado que es un poco por lo que no habéis contactado organizó en junio de este año una conferencia sobre psicodélicos la más multitudinaria de la historia ellos te llamaron a ti contactaron ellos contigo bueno yo trabajé con maps para maps los años 90 y todos los años ha ido a las conferencias de más porque me han invitado cuando no ha sido por unas cosas ha sido por otra esta vez la invitación ha venido porque cuando tenemos un estudio con ibogaína para el tratamiento de la dependencia de biopéaseos es un estudio que en el que maps ha hecho una parte importante a la hora de recaudar la financiación y y bueno me invitaron a presentar el estudio bueno la primera conferencia de maps fue en 2010 o sea para hacernos una idea de la dimensión del fenómeno como el tema de los psicodélicos está popularizándose en 2010 éramos no llegaba a las mil personas en la primera conferencia que fue en san josé en california la segunda fue en 2013 y no se llegó a las 2000 la tercera en 2017 es decir hace nada seramos unas tres mil personas y de 2017 a 2023 se aumentó a 12 mil quiere decir que el interés al respecto de este tipo de terapias y su impacto en la comunidad científica ha aumentado por lo que estás contando y además de forma muy notable claro no son conferencias no son conferencias para científicos aunque si son conferencias científicas pero esto lo que indica es el interés que tanto la comunidad científica como la sociedad civil ha ido desarrollando hacia no solamente este tipo de terapias sino hacia este tipo de sustancias de hecho podríamos decir que en algunos sitios está sorpresando al cannabis estuve hace poco también en colombia hace una semana y me quedé fascinado con el uso que se está haciendo allí de los hongos y los cívicos pero también de la lsd o de la mdma utilizando pues no sé en terapias convencionales o de la micro no sé si ha sido un fenómeno que ha deportado todas las expectativas o incluso en un uso que para mí es de los más interesantes que son personas con enfermedades terminales que podrías apuntarnos un poco al respecto de qué personas de interés encontraste en estas conferencias de las conferencias de este año sí bueno pues con colegas científicos a los que conozco desde hace 20 años y que siempre pues es un placer volver a encontrarte no sé por ejemplo michael pichoffer no que son los que llevan los estudios con mdma o bueno aparte del mismo aritoblin había algunos alguno que había sido presidente de la sociedad del instituto nacional de salud mental de eeuu es decir incluso instituciones que hace 10 15 20 años era impensable que apoyarán la utilización de psicodélicos para el tratamiento de problemas relacionados con la salud mental pues los están apoyando carl har que es una persona negro de psicólogo negro de la universidad de nueva york que lleva también unos años haciendo unos estudios fascinantes y que tiene publicados algunos libros que también han revolucionado un poco las políticas públicas sobre drogas nueva la concepción de las drogas o la visión estigmatizante de las drogas no es decir era era inabarcable había 12 mil personas había momentos en que había 14 salas en paralelo de conferencias había lo más divertido no que era un espacio imitando bueno imitando recreando el burning man es un festival también que hay en eeuu y había todo tipo de juguetes entretenimientos y conciertos he hecho que ser más saunas portátiles domos que imitaban los efectos de la dmt bueno una especie de pequeño parque de atracciones para psicomautas jose carlos y de qué trato tuvo tu conferencia como como viste la recepción en el público bueno ya te digo que había a veces 14 conferencias en paralelo entonces uno se sentía un poco insignificante y en la medida en la que bueno primero no puedes atender a todo yo que soy de ir a las cosas probablemente no vi ni un 1% ahora están subiendo los vídeos o sea que ahora te puedo o sea quien esté aburrido puede dedicarse ahora que llega el otoño el invierno y el momento de recogerse dedicar el otoño y el invierno a ver las personas que estén interesadas claro claro si sino las personas que estén interesadas pueden dedicarse a ver los vídeos de las conferencias porque hay cientos entonces mi conferencia fue sobre este estudio que en su día creo que era que es tan tan revolucionario como el estudio que en su día planteamos con el mdme a nuestro postraumático en este caso es con ibogaína para el tratamiento de la dependencia de opiáceos muy interesante concretamente para el tratamiento de la dependencia de la metadona aquí los opiáceos ya no es un problema en españa en europa son un problema gigante con el centenilo en eeuu y ahora parece que los periodistas españoles están empezando se enteran hoy venía de hecho un reportaje en la vanguardia y por alguna razón no se tratan de generar una alarma que está aquí no existe aquí no hay un problema con el centenilo pero parece que los periodistas están empeñados en algunos periodistas al menos están empeñados en tratar de buscar o de encontrar un problema que aquí no existe que es exclusivamente norteamericano pero bueno sé que hubo sí que hubo un problema con la heroína en los años 70 80 incluso un poquito de los 90 y muchas personas de muchas de estas personas dejaron la heroína porque se inscribieron en programas de mantenimiento de metadona el problema es que la metadona es un opioide que es bastante difícil de dejar también porque tiene una vida media muy larga porque producen sinónimas de energía importante y las personas y muchas personas no son capaces de o no han sido capaces de dejar la metadona por ellas mismas entonces tenemos pues bueno tenemos unos cuantos miles de personas en cataluña y más en españa con dependencia hiatrogénica de metadona que cada día pues tienes que tomarte tu vasito si viaja pues no puedes viajar a cualquier sitio porque en algunos sitios está prohibido en otros necesitas de estos pacientes y luego bueno para personas que ya llevan una vida totalmente normalizada que tienen su familia su trabajo y tal pues estar tomando una un fármaco de manera crónica con los problemas que tiene para la salud porque no es un fármaco noco bueno nosotros iniciamos un estudio con ibogaína la ibogaína es un alcaloide que viene de una planta africana que se llama taberlante iboga que ya desde principios de siglo pasado se conocen sus principios me refiero muy al principio está está reseñada en la en los escritos de william barrows aparece a este este caso concretamente bueno pues incluso antes 1910 ya hay un primer caso de la situación del alcohol en un médico mexicano con ibogaína la ibogaína de hecho fue el primer alucinógeno ahora estamos diciendo que va a ser la mdma en la primera sustancia que se incorpora a la forma a las farmacias o incluso ya lo ha sido la ketamina pero ya lo fue en su día a la ibogaína se aísla en 1901 porque se la trae un médico de gabón que era colonia francesa y allí se trae las plantas aísla tal y hay todo un desarrollo farmacéutico de la ecogaína está mediados de los años 60 es cuando con toda la la persecución el estigma de los psicodélicos pues se prohíbe y que como como han resultado los que se ha obtenido de los estudios que habéis hecho bueno pues lo más interesante todavía no lo hemos terminado nos faltan tres pacientes pero bueno la idea es tenerlo terminado para final de año que la reina efectivamente no solamente reduce elimina el síndrome de abstinencia y muchas personas son capaces de dejar la metadona en un programa que son seis semanas lo que hacemos nosotros y si no abandonar completamente sin reducir muchísimo muchísimo la dosis que fantástico lo que hace es eliminar el síndrome de abstinencia por una parte lo que pasa que la metadona tiene una vida media tan larga que cuando han desaparecido los efectos de la ibogaína vuelve a aparecer síndrome de abstinencia pero la ibogaína también reduce la tolerancia con lo cual es un programa de seis semanas en el que cada semana se va reduciendo la dosis de metadona administrando una dosis de ibogaína hasta que en la sexta semana ya no se necesita más metadona fantástico es un gran avance de la verdad y un sistema yo diría revolucionario para lo que es la medicina tengo dos preguntas rápidas al respecto de esto que estamos comentando y es cuál crees que sería después de haber estado en eeuu y desde tu experiencia cuál crees que sé que es el principal escollo a salvar para la implantación de este tipo de terapias en europa digamos bueno ahora la mdma está en fase 3 se ha terminado se están terminando la fase 3 de ensayo clínico que es la previa a la comercialización y en europa se va a empezar la fase 3 con xilofibina que es el principio activo de las setas también se va a empezar la fase 3 con dmt el triptamina que es el principio activo de la ayahuasca dicho de una forma reduccionista simple y así para salir del paso la cosa más compleja pero bueno no ahora vivimos un momento pues yo creo que ahora mismo el principal problema es el excesivo optimismo que hay con estas sustancias o sea estamos en una fase de pendular hemos pasado de hace 20 años quizá al extremo del estigma y de la criminalización a estar en otro lado del péndulo en un excesivo optimismo y pensar que estas sustancias van a ser la solución a la crisis de salud mental que algunos dicen que se está está padeciendo el planeta no creo que la cosa no va a ser para tanto sobre todo porque los psiquiátricos son sustancias que son muy escurridizas a un desarrollo de medicamentos como los fármacos habituales entonces el principal escollo para mí es que a los psiquiatras y a mis colegas psicólogos y psicólogas por derivación pero bueno para bien o para mal son los psiquiatras los que van a tener el poder de gestionar estas sustancias se les debería dejar utilizarlas sin necesidad de tener mirar los ensayos 3 son ensayos de eficacia tenemos ensayos suficientes de fase 1 y de fase 2 de seguridad tanto en pacientes como en población sana se debería ya permitir esto es lo que ha hecho australia esto no es que estoy diciendo no es ninguna curación así de que las cosas son porque me he iluminado con esto todos sabemos que estas sustancias como funcionan es en el curso de un tratamiento que es cuando deciden paciente y terapeuta utilizarlas y que debe ser en el curso de una terapia sin esta cosa estricta de los ensayos clínicos esto es lo que ha hecho australia australia desde el 1 de julio el gobierno australiano ha permitido a los médicos utilizar mdma para el trastorno del trastorno estremático y silocibina para el tratamiento de la depresión bueno pues porque se entiende que hay una crisis importante de salud mental hay una crisis importante de la farmacología clásica de la psicofarmacología clásica y es importante permitir la introducción de tratamientos innovadores y la última pregunta es que cuando lo podremos ver en españa porque realmente europa es una cosa y españa es otra aquí seguramente no hay ni siquiera optimismo por utilizar este tipo de sustancias bueno como he comentado antes la que también así que está autorizada en toda europa incluyendo españa un medicamento a base de ketamina y hay varias clínicas de ketamina privadas pero también la que también está disponible en el sistema de seguridad social es un poco diferente a la realidad de las clínicas porque el medicamento que está autorizado es un medicamento carísimo que las clínicas privadas no pueden en todos los casos hacerse cargo pero hay otro medicamento que no está indicado para depresión pero que es también que también hay que lleva autorizado desde hace décadas entonces esto es una realidad ya con la que termina cuando será con la mdma bueno cuando se autoriza un medicamento en eeuu pues hay un periodo desde que autoriza la sede hasta que lo utiliza la gente europea el medicamento y luego la agencia española del medicamento que depende un poco de la presa que se den y del interés que tenga puede ser desde meses o semanas incluso a años esto ya es una cosa de la de la administración pero bueno yo creo que yo soy optimista y creo que o sea porque la cosa va muy acelerada espero que no nos choquemos una acelerada y yo creo que si realmente la mdma está en eeuu a medir en abril de 2024 como se anunció en la conferencia de denver pues que tarde como mucho un año en estar disponible en españa y la silocibina en europa que han anunciado que estaría para los mil 25 pues que como muy tarde está en 2026 en españa ah pues mira es mucho más mucho un periodo de corto mucho un periodo de tiempo mucho más corto que el que yo pensaba bueno decía antes que estos psicodélicos están incluso sorpasando al canal claro claro jose carlos muchísimas gracias por atendernos por condensar todo este conocimiento en estos pocos minutos yo la verdad es que estaría toda la tarde hablando contigo de este tema porque me parece absolutamente apasionante y y nada pues muchísimas gracias por atender a marihuana televisión y a nuevo cannabis y esperamos vernos pronto cuando crea ya sabéis que estoy a buscar muchísimas gracias muchas gracias jose carlos bouso por atender a y 420 y a marihuana televisión y por prestarnos esos minutos de sabiduría al respecto de las aplicaciones psicodélicas de estas sustancias que todos conocemos o tenemos alguna noticia y que pueden servir para ayudar a otras personas en cuanto a sus problemas y a sus situaciones psicológicas y nada más por hoy esperamos veros la próxima en la próxima ocasión aquí a la misma hora yo soy benito díaz soy periodista de nuevo cannabis muchas gracias a los compañeros de marihuana televisión por hospedarnos y hasta la próxima buenas tardes y buenos humos a los compañeros de marihuana televisión de marihuana televisión de marihuana televisión de marihuana televisión